Hola, este es el proyecto Rafa, más de tu iglesia, y hoy te presentaremos 25 datos sorprendentes de... En el video anterior hablamos del gran concilio de Trento, del año 1545, que además de hacer frente a la reforma protestante, logró renovar y purificar el núcleo mismo de la iglesia durante el siglo XVI. Aunque sabemos que han habido más concilios entre mayores y menores, el concilio universal del cual hablaremos hoy es el concilio Vaticano II del año 1962, el último hasta nuestros días. Un concilio es una reunión de obispos y otras autoridades de la iglesia para decidir sobre algún asunto de doctrina y disciplina. Aunque los anteriores concilios fueron convocados para dar solución a confusiones o distorsiones de la verdad revelada por Jesucristo, este concilio fue convocado bajo un contexto muy diferente. Ante los radicales cambios que el mundo moderno presenta, la vida cristiana se ve estresada y los fieles empiezan a alejarse de la vida espiritual para ocuparse de todo aquello que los conecta a este mundo que avanza tecnológicamente a toda prisa. La gente se enfrenta a un nuevo estilo de vida, lleno de velocidad, de retos laborales, donde los medios de comunicación se hacen universales y la tecnología vuelve al mundo tan consumista que ya no hay tiempo para educar a sus propios hijos o asistir a la misa dominical. En lo religioso muchos empiezan a abandonar sus congregaciones, los sacerdotes no saben cómo hablar de Jesús en este mundo nuevo y se dan muchas confusiones en los métodos que algunos optan. Por lo que varios obispos y el papa ven una necesidad a la cual la iglesia debe dar respuesta, el reto de un nuevo siglo, muy diferente de todo lo que hasta entonces tradicionalmente era conocido. Es entonces que el papa Juan XXIII, un papa que por su avanzada edad muchos tradicionalistas en la curia romana esperaban que no hiciera nada, guiado por el Espíritu Santo, decide convocar un concilio el 25 de diciembre de 1961. El propósito principal del concilio era el incremento de la vida cristiana, la reforma de las instituciones mudables de la iglesia, la reunificación de los cristianos, es decir, el ecumenismo y la puesta al día de la iglesia, también conocida como ayornamento de la iglesia, que no debe interpretarse como una ruptura con la doctrina de la iglesia, sino como una continuidad con la misma. Contó con una asistencia de 2.540 padres conciliares procedentes de todas partes del mundo y de una gran diversidad de lenguas y razas. Constó de cuatro sesiones de trabajo, la primera de las cuales fue presidida por el papa Juan XXIII y a la muerte de este, su sucesor, el papa Pablo VI, presidió las siguientes tres sesiones hasta su clausura en 1965. La primera sesión inició el 11 de octubre de 1962, donde se discutió la reforma litúrgica en la que se introdujeron modificaciones muy importantes, como la introducción de las lenguas de cada localidad en la celebración de la Santa Misa y demás sacramentos. El papa Pablo VI asumió la continuidad del concilio y resumió la finalidad de este en cuatro puntos. La exposición de la teología de la iglesia, la renovación interior de la iglesia, la promoción de la unidad de los cristianos y el diálogo con el mundo contemporáneo. La segunda sesión inició el 29 de septiembre de 1963 y tras largas discusiones, el 4 de diciembre de ese mismo año, el concilio aprobó solemnemente la constitución sobre la sagrada liturgia y también se aprobó el decreto sobre los medios de comunicación social. La tercera sesión inició el 14 de septiembre de 1964 y tras largos debates, el 21 de noviembre de ese mismo año, en una sesión solemne se promulgaron la constitución dogmática sobre la iglesia que es considerada la columna del concilio, el decreto sobre el ecumenismo y el decreto sobre las iglesias orientales católicas. La cuarta y última sesión inició el 14 de septiembre de 1965, donde el papa Pablo VI anunció la creación del sínodo de los obispos y tras intensos debates, el 28 de octubre de ese año se promulgaron y aprobaron el decreto sobre el ministerio pastoral de los obispos, el decreto sobre la vida religiosa, el decreto sobre la formación sacerdotal, el decreto sobre la educación cristiana y la declaración sobre las religiones no cristianas. El 18 de noviembre de 1965 se promulgaron la constitución dogmática sobre la revelación divina y el decreto sobre el apostolado de los seglares o laicos. El 7 de diciembre de 1965 se promulgó la constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo actual, la declaración sobre la libertad religiosa, el decreto sobre la actividad misionera y el decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros. Y es así que el 8 de diciembre de 1965 el papa Pablo VI en una solemne ceremonia clausura el concilio Vaticano II renovando la plena aprobación de las decisiones conciliares. Posteriormente al concilio se dieron dos corrientes extremas y opuestas de interpretación, los que dicen que la iglesia debe reinventarse, lo cual es una locura, pues el mensaje dado por Cristo y defendido por la iglesia es único e invariable y con su liberalismo consiguen los más peligrosos y ofensivos desequilibrios. Y los que pretenden cancelar el cambio, ignorar el concilio y retomar todo lo previo, aunque olvidan que todo ello también tenía problemas que no podían ser ignorados a la luz del nuevo siglo. El papa Pío XI y el mismo papa Pío XII sabían que la iglesia estaba atravesando grandes dificultades que no podían ser ignoradas y desearon realizar un concilio, solo que no pudieron llevarlo adelante y existen registros históricos de esos proyectos. El desastre posconciliar se da debido al modernismo, al liberalismo y a la teoría de la secularización, que manipulando las conclusiones del concilio procuran dar su propia interpretación y aplicación, rompiendo con la tradición milenaria de la iglesia. El concilio únicamente debe ser leído y entendido dentro de la tradición milenaria de la iglesia, pues no es ruptura comiesta como muchos modernistas y liberales desean, sino continuidad, y solo así puede ser correctamente interpretado, entendido y aplicado. Los verdaderos y maravillosos frutos del concilio se dan viviendo en santidad personal, comunitaria y eclesial las conclusiones del concilio, una reforma en continuidad con la tradición milenaria de la iglesia, que está generando muchas conversiones alrededor del mundo. En conclusión, conocer y vivir las conclusiones del concilio Vaticano II, enraizado en la fuente inalterable que es Jesucristo, y que mediante el Espíritu Santo la tradición de la iglesia conserva con sumo cuidado, seguirá generando conversiones en el mundo entero, y la gente podrá percibir la paz y el consuelo que produce el Evangelio en quienes lo viven genuinamente. Si este video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestras redes sociales que encontrarás aquí abajo en la descripción del video, y síguenos para conocer mucho más de nuestra iglesia. ¡Gracias!